Estamos en 40 minutos, tenemos la temperatura más o menos 20 con 14. Va a levantar la pelota el equipo Uruguayos. Ahí está Magullado Díaz. Ojalá con solvencia, tal cual es su característica. Levante bien la pelota, está Facundo, está Maturro, está Bocelli. Mira el centro, carga Bocelli al medio. Tira a los uruguayos, rebota. Viene... ¡Gol! ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Luciano Rodríguez. Entró como Luzardo. Entró como Paz. Entró como Rau. Entró como grandes generaciones de futbolistas juveniles uruguayos. Entró como Enzo. Entró como Elpanilla. Entró como Elpato. Entró como Eltano. Entró con 3 millones en sus espaldas. Luzardo, logrando cabecear y anotar el justo tanto uruguayo. Largamente festejado ante un deplorable árbitro que jamás debió ser designado con una actuación del VAR. Tremendamente polémica. Creo que hasta poco transparente. Y Luciano Rodríguez. Otro acierto de Bocelli. Otro acierto de Bocelli. Que lo puso. Después de dos fechas. Le habían puesto 3. Era un disparate. Incluso no debió ser expulsado. De 3 lo bajaron a 2. Y pudo jugar este partido. Y puede jugar este partido. Y Uruguay, que había sido netamente superior. Que el equipo italiano abrió el score. Faltan 3 minutos 40. Enorme emoción. Queridos amigos uruguayos. Es de estricta justicia. Que gana la botijada uruguaya. A pesar del VAR. Al pesar del careta del sueco. A pesar de las influencias políticas. Por más que hay chequeo. De pronto anulan el gol de Uruguay. De pronto anulan el gol de Uruguay. Y pasarán a la peor historia. A la peor historia. En definición de campeonato juvenil. Hay chequeo del gol. Hay chequeo del gol. Y gracias a esta basura. Que es el VAR. No sabemos cómo está el partido. Luciano Rodríguez. Había cabeceado en forma genial. La gente grita Uruguay, Uruguay. Veremos. Había quedado a tiempo real. Con 10 elementos el equipo italiano. El VAR convocó al juez del partido. Desestimó. Rompió la roja. Desestimó. Siguió con la amarilla a tiempo real. Siguieron 11 contra 11. Todavía no sabemos. No sabemos. Esto es perverso. Esto es desgastante. Esto es anti. Esencia del fútbol. No sabemos si Uruguay está ganando con gol de Luciano Rodríguez. Se sigue chequeando el VAR. Enorme expectativa. Los uruguayos miran para un lado. Miran para el otro. Quieren abrazarse por segunda vez. Los jugadores uruguayos están atónitos. Los jugadores uruguayos no pueden creer. Los jugadores uruguayos están mascando bronca, rabia, rebeldía. Aprietan los labios. Cierran los puños. No lo pueden creer. Veremos si de pronto el VAR determina cuando se da el gol. Gol uruguayo. Gol uruguayo. Gol mundialista uruguayo. Ante la basura de este VAR. Lo perverso de este VAR. Increíble designación del árbitro. Por parte de las autoridades americanos con europeos. Se manda la macana de nombrar un europeo con gol de Luciano Rodríguez. Que lo gritamos hace cuatro minutos. Lo volvemos a gritar ahora con enorme emoción. Con escozor. Con la piel de gallina. Está ganando Uruguay. Por un tanto a cero. 44 minutos. Gran justicia. Enorme justicia. Enorme merecimiento del equipo uruguayo. Lo golpean ahora a Maturro. Está ganando Uruguay. Ventana de cambio. Se vienen los cambios. El equipo italiano. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Tiro libre que va a tomar Uruguay. Pero los botijas que aguanten. Los botijas que aguanten. Yo me arreglo como puedo. Los botijas que aguanten. Falta medio minuto. Pasó a ganar Uruguay. Colgalo. Luciano. Colgalo. Te abraza Pá. Te abraza el Pato. Te abraza el Polilla. Te abraza el Tano. Te abraza Peña. Te abraza los jóvenes uruguayos. Como Nicolás Oliveira. Como también el increíble Sarayeta. Te abraza Lembo. Quédate tranquilo. Te sigue abrazando Cartagena. Quédate tranquilo. Te abraza todavía el Gallego Riva. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Uruguay. Uruguay. Muy cerca de ser campeón del mundo. Y le tenía reservada esta inolvidable jornada a Luciano Rodríguez. Que sufrió como estamos sufriendo nosotros. Si no es la cancha, es el VAR. Si no es el VAR, es el árbitro. Es que Uruguay lo merecía largamente. Y esperamos demasiado. Por arriba el oportunismo de Luciano. Le pone un manto de justicia. Bien celeste. Es que Uruguay, acá en La Plata, se jugó el corazón. Pero el equipo tuvo autoridad. Es que Uruguay ha jugado con la autoridad como si lo hiciera en el Estadio Centenario de Montevideo. Pero, festejen, Uruguay será campeón del mundo. Un gol merecido, legítimo, auténtico. Demoró demasiado. Pero llegó la celebración por todo lo alto. Este Uruguay de Broly nos representa. Este Uruguay de Broly juega el fútbol. Tiene temple, convicción, estilo, convencimiento. Y tiene la sangre bien celeste. Uruguay por todo lo alto. A evitar. Hacemos la vida más fácil. Estamos en 56 minutos con 27 segundos. Ahogados los uruguayos. Aquí en el Estadio Maradona. Pelota cortita. La aguanta, respito, como cubilla el cepillo. Despeja la pelota, rebota el cepillo. Agua el que toma, Giovanni. Allá hay amarillas para el cuadro uruguayo que cayó. Hay manotazo. Cayó un uruguayo. El juez camina. Hay una tarjeta polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Y se vienen los reportajes. Presentados peruvinos. Rosic, ya lo conocís. Estamos casi 12 minutos pasados de la hora. Para mí hay un minuto más. Uruguay, levanta la pelota el portero. Desplanche, va Italia. Ha dominado, neta, vete, Uruguay. El juez no, mira, reloj. Pelota abierta, saltará Bocelli. Salta. A veces al medio. Toma la pelota. Casadell la perdió. Quita Uruguay. El enorme capitán Díaz en dirección del cepillo. Cansado. Fatigado. Filtrado. Piso la pelota. Cayó. Terminó. Terminó. Uruguay campeón del mundo. Uruguay campeón del mundo. Por primera vez. Esta histórica camiseta celeste. Que hoy brilla más que nunca. En el pecho de estos balonines. Jugadores uruguayos. Que tienen 19. Pero jugaron como veteranos de 30, de 28, de 35. Que no le faltan historias. Que la respetaron. Hoy por momento. Uruguay pelotió a Italia. Hoy por momento. Uruguay llevó contra las cuerdas. A una potencia del fútbol europeo. Y Uruguay campeón del mundo por primera vez. Ustedes podrán imaginar la emoción en el pupito de Radio Oriental. Uruguay jugó contra Italia. Uruguay. La gente llevando hasta el panocismo. Hasta el panocismo llevando a la gente. Aquí en España, Maradona. Uruguay con gol de Luciano Rodríguez. Me llena. Me corto en el mundo. Juan José Luis. Contra todos. Dos grandes perrincas. La gotiza serbada. Un uruguay no vale. Un uruguay no vale. Un uruguay controlado. Contra el presidente. Nosotros no estamos en la gran democracia. Nosotros no estamos en la Argentina. Este es un asunto. Contra todos. La gotiza. La gotiza. La gotiza. Es fácil. Tenlo mal. Igual. Bueno. La gotiza. No faltaron los tres. Nada más. En orden. Y no injusta es la explicación. El equipo uruguay. Y llorando criosas el tiempo. Y llorando criosas el tiempo. Uruguay ha sido el Estadio Maradona una asociación más admirable, más histórica, más iniciativa de todos los días. Por primera vez Uruguay, campeón del mundo. Por primera vez en el equipo copatriota, campeón del mundo en esta categoría. Vimos en Argentina y en Australia. Pudimos ser campeones. Rebattando la final de Maradona contra Argentina, los flores finales, pudimos también ser campeones. Y se agarró hoy a quien este generoso territorio argentino que albarga 400 o 500 mil honorarios. Uruguay, campeones y más amigos del mundo. ¿Quién iba a decir que después de 46 años, quien nos habla, pudiera expresar en forma realmente con las víctimas a la garganta expresar que Uruguay, que fue tantos años de ver, es campeón del mundo? ¡Exceptivo premio para quien tiene enormes limitaciones! Porque como todo el equipo de la 25, como todo el equipo de la 25, como todo el equipo de la 25 del máximo, ¡damos todos! ¡Todos! ¡No escondemos nada! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Un vencimiento, por el estilo, por Baldi, por ciobadanos que los fue a buscar. Que además, un equipo que se fue construyendo en el Scioto Americano, que ya demostró que estaba por las grandes cosas. Que quiso siempre ser protagonista. Un equipo que siempre intentó ir del frente. Y hoy, desde el comienzo del partido, desde el minuto uno, una Italia reportó a hacer todo el minuto.